Él nos pide a jugar, sin parar, a columpiar, empujarlo a llegar al cielo y va a volar. Él nos pide el correr, pueden ver, nos va a vencer. ¿Qué dice, señor Balde? ¡Oh, wow! ¡Buena idea! ¿Pero cuándo? ¿Ahora? ¡Ok! Él nos pide fantasear, que un dragón me va a coronar. Bajen el puente y entren ya, pues el te se servirá. Él nos pide correntear, y a mí también nos va. ¡Oh, qué más! Él me dijo quién, debe saltar la cuerda bien. ¡Vamos! Él nos pide otra paz, construir o sorprender. No sabemos cuál es cuál, de sus ideas la mejor. Él nos dice, es muy sencillo, cada quien dirá, Jack y yo. Vamos a correr y resbalar. La cuerda brincaré o rebotar. Con él nos vamos hoy a divertir. ¡Es muy listo! Suerte que sabemos bien lo que nos pide.